¿Deseas saber por qué las tortugas son tan lentas? Entonces, este video es para ti. Las tortugas han estado en la tierra durante más de 200 millones de años. A lo largo de este tiempo, han desarrollado adaptaciones que les han permitido sobrevivir en una variedad de entornos distintos. Una de estas adaptaciones es su lentitud. Las tortugas no necesitan moverse rápidamente para cazar o escapar de sus depredadores. En su lugar, su estrategia de supervivencia se basa en su caparazón duro y su capacidad para retraerse en él cuando están en peligro. Su estructura corporal también contribuye a su lentitud. Sus patas son cortas y robustas, diseñadas más para soportar su peso y desplazarse sobre terrenos difíciles que para correr rápidamente. Además, sus músculos están adaptados para movimientos lentos y constantes, lo que les permite conservar energía. De igual forma, tienen un metabolismo lento, lo que significa que no necesitan comer con frecuencia, permitiéndoles sobrevivir en entornos con recursos escasos. Se cree que esta característica fue clave en la supervivencia de las tortugas ante el cataclismo que mató a los dinosaurios. Así que la próxima vez que veas una tortuga moviéndose lentamente, recuerda que su lentitud es una parte esencial de su diseño y portal de su supervivencia. ¡Gracias! ¡Gracias!